Logros operativos las últimas 24 horas por parte de la UDEP-1, aquí en la Ceiba, detenidos por delito de tráfico de drogas tenemos 2, decomisos de armas de fuego tenemos 2, detenidos por faltas, recordemos que esta falta es por diferentes faltas, tenemos 11, decomisos de armas de fuego tenemos 12, decomisos de motocicletas 6, decomisos de droga de marihuana en bolsita tenemos 6 también, decomisos de droga de marihuana en carruco tenemos 2, decomisos de teléfono celular 2, recordemos que estas en ocasiones son utilizados para extorsionar a la población y decomisos de motocicletas con recuperadas, con reporte de robo tenemos 1. Todos estos son los logros operativos que tenemos nosotros las últimas 24 horas como UDEP-1. ¿Continúan siempre con las saturaciones en barrios de Colombia? Así es, las saturaciones son una orden de la alta jerarquía policial, nosotros continuamos también cumpliendo con esas instrucciones de nuestros señores jefes y pues vamos a seguir manteniéndonos al pie de la letra con el propósito de mantener la paz y la seguridad en esta hermosa ciudad de La Ceiba. Sus inspectores, ustedes continúan con presencia en el sector de Jutiapa donde hay una supuesta recuperación de tierra. Así es, nosotros estamos pendientes de esta situación que se está dando en Jutiapa, estamos en operativos día y noche, con el fin de que no se desencadene ninguna situación, ningún hecho que lamentar, pues nosotros estamos haciendo presencia en este lugar y en toda la ciudad de La Ceiba. Gracias.